Hablabas de tu infancia y antes de empezar la entrevista me decías no viví tanto en el sur, tranquilo, porque yo ya como que te veía ya como jugando en los campos Sí, me pasa mucho, yo creo que tiene que ver también con el API o que la gente piensa que yo tuve una infancia como muy sureña y no, yo nací en Santiago, mis papás viven acá, ellos se conocieron acá ¿Pero ellos no son del sur tampoco? Mis papás sí, pues tuvieron los dos su infancia y adolescencia en el campo mi papá cerca de Panguipulle, mi mamá cerca de Los Ángeles sin embargo se conocieron acá en Santiago y acá en Santiago comenzaron a construir la familia que somos hoy día y mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea, así que le tocó traslado a Punta Arenas y en Punta Arenas tuve la posibilidad de vivir seis años, seis años en la nieve que para un niño el recuerdo que yo tengo claramente es bastante lindo y como esa infancia de trineo, de patín de hielo, de mucho acampar, de salir a pescar entonces que es un recuerdo que yo tenía un poco borrado sin embargo muchos meses de terapia, muchos años de terapia me permitieron recobrar ese recuerdo y darme cuenta que finalmente yo tenía como, estaba empecinado en pensar que había tenido una infancia difícil y no, al contrario, ella ha sido súper linda y eso es el recuerdo con el que me quedo hoy día y el que sigue vivo en mi memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!